Los mercenarios y los caballeros normandos miran con reticencia a los barcos que se mecen en un oscuro mar cubierto de niebla. ¿Qué clase de hombre es ese tal Duque Guillermo que mete tantos caballos en barcos en los que se filtra el agua? Guillermo ignora sus gestos inquisitivos y a través del canal dirige su mirada hacia Inglaterra. Eduardo el Confesor ha muerto y ahora tres hombres reclaman el trono de Inglaterra. Harold el Sajón ocupa el trono inglés y se apresura a fortificar sus orillas contra dos invasiones. Harold Aldrada, rey de Dinamarca y Noruega, envía vikingos desde el norte mientras que Guillermo invade desde el sur. El resultado de este conflicto a tres bandas es tan incierto como la niebla que envuelve el canal. Los huscarles de Harold el Sajón son soldados profesionales, no mercenarios. La única oportunidad que tiene Guillermo de vencer es usar la caballería pesada, pero para ello primero debe meter todos los caballos en esos barcos tan poco seguros. El futuro de Inglaterra está a punto de decidirse. Los huscarles de Harold el Sajón parecían seguros de poder defender su corona cuando detuvieron a los vikingos en una sangrienta lucha en Stamford Bridge. A pesar de sus pérdidas, Harold marchó con sus agotadas tropas hacia el sur para encontrarse con Guillermo el Conquistador cerca de Hastings. Los arqueros y piqueros de Guillermo no igualaban a los veteranos huscarles de Harold el Sajón. Este incluso rompió la carga de los caballeros de Guillermo. El propio Guillermo cayó en la lucha y cuando los rumores de su muerte se extendieron, los normandos comenzaron a huir. Pero Guillermo no estaba muerto e infundió ánimo a sus tropas quitándose el casco para que pudieran ver su cara afeitada y supieran que estaba vivo. Guillermo y sus caballeros acorazados arrollaron a los huscarles rompiendo la fuerza sajona y cabalgaron hasta Londres. Guillermo fue coronado rey el día de Navidad. Como su reinado llevó a Inglaterra a una posición de liderazgo mundial sin precedentes, el año 1066 se convirtió en la fecha más famosa de la historia de Inglaterra.